¿Qué onda, corazones? Bienvenidos a un video más de V-Traveler. Yo soy Luz Carreiro y el día de hoy damos inicio a la serie de Toronto Vlogs. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Yo soy Luz, una mamá viajera que, aunque le gusta mucho viajar con su hija y compartir nuestras aventuras, en esta ocasión estoy viajando sola a la hermosa cosmopolita ciudad de Toronto. Me he unido con Destination Toronto para poder mostrarles lo maravilloso de esta ciudad y porque es una de mis ciudades cosmopolitas favoritas del mundo. Así que acompáñenme a esta aventura. Ha llegado el momento de la verdad, mi primer viaje sin Gaia. No voy a mentir, tengo sentimientos encontrados. Una parte de mí está demasiado emocionada, sobre todo porque allá tengo amigas y es una ciudad, es un país que me gusta muchísimo. Toronto me encanta, ha ido muchas veces. Pero por otra parte tengo súper revuelto el estómago y estoy muy nerviosa y tengo mucho miedo y muchos sentimientos encontrados y obviamente ansiedad y sé que depresión y todas esas cosas. Pero hay que tener fe de que me la voy a pasar genial, de que voy a disfrutarlo muchísimo y que va a ser muy provechoso y que Gaia también va a disfrutar muchísimo su tiempo con abuela y primos. Ok, hemos llegado a buen tiempo, así que ya estamos esperando la sala. Tengo una o dos horas y les quiero contar los story times que tengo respecto a este vuelo porque está siendo dramático desde ya. El día de hoy a las 5 de la mañana recibo una llamada de la persona que me va a recoger en el aeropuerto de Toronto y me dice, me avisa cuando ya esté con su maleta para que yo la vea en la entrada y por un momento fue así de perdí el vuelo y ni siquiera me di cuenta. Fue muy estresante. Por el resto del día tuve esta ansiedad de que ya había perdido el vuelo por más que chequé que estaba yo bien. Todo el día estuve pensando que había perdido el vuelo. Llego al aeropuerto y ojo, aquí para viajar a Canadá tienes que hacer dos cosas súper importantes. Uno es sacar la ETA que es la visa electrónica. Bastante fácil de hacer, es un trámite online, te cuesta 7 dólares. No te entregan ni un QR, ni un papel, ni nada por estilo. Simplemente te mandan un mail donde han linkeado tu pasaporte a esa visa y a la hora que tú cruces migración, tu pasaporte se verá reflejado con tu consueta. Y el otro es el Arrive Can que también es un trámite relativamente fácil pero para el cual se tiene que descargar una aplicación con el mismo nombre. Tiene un costo de 79 pesos mexicanos y yo hice el trámite desde una computadora, desde la página, no desde la aplicación. Entonces a la hora de confirmación solo recibí un mail que decía de bien, estás en proceso, pero hasta ahí. A mí se me hizo que fue lo mismo la ETA y la Arrive Can, o sea, en procedimiento. Cuando yo llego al mostrador, pues pasa que el resultado final de la Arrive Can es un código QR que tienes tú que mostrar a la hora de hacer tu check-in. Y yo dije, ah no, pero me mandaron este mail y me dijeron que en cualquier momento me llegaba, pero no me ha llegado. Y me dice el demostrador, uy no señorita, así no va a poder viajar a Canadá. Güey, me cago. Otro trauma más. En ese momento descargué la aplicación y la verdad fue un proceso bastante fácil porque en cuanto yo termino de dar mis datos, me llevo el código y pude pasar. Pero esto es tómenlo en cuenta para cuando vayan a hacer su proceso para entrar a Canadá. Ahora con todo lo de COVID, muchos de los términos, muchos de los procedimientos y requisitos han cambiado. Importantísimo las vacunaciones y los certificados donde puedas comprobar estas vacunaciones. Por fin ya estamos por abordar. 27F. Súper tarde. El vuelo es a las 11.45, casi media noche y llegamos a Toronto a las 5.45 de la mañana. Lo logramos oficialmente. Estamos de vuelta a la hermosa ciudad de Toronto. Así que vamos a divertirnos. Bye, this is me. Muy bien, ya nos encontramos en el hotel. Es el Jerksville. Queda bastante bien ubicado. Entonces vamos a quitar el cuarto. Estoy morida. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para descansar porque a partir de las 10 empezamos a tener tours. Así que habrá que desayunar. Ya son las 7 y media de la mañana. Creo que me podría acostar como por media hora y ya. Ok. Llegamos a nuestros aposentos. Vean esto. Vean esto. ¡Qué hermosa vista! ¡Yo ya estuve ahí! Listo. Estamos listas para nuestra primera actividad. Chicas, primero voy a desayunar aquí mismo en el hotel. Y de ahí me voy caminando al Museo Beta Shoes para ver zapatos. Miren qué delicia lo que voy a desayunar. Unos huevitos benedictos aquí mismo en el hotel de Jerksville. Llegamos. Es aquí a donde vamos ahorita. Tengo que aceptar que tengo que controlar mi lado mexicana. Porque aunque no hay carros y no hay nadie pasando, no puedo cruzar porque no está la señal de caminar. Ya se puso. Ahora caminamos. La lluvia, pues, me está mojando, efectivamente, pero al menos no está tan frío como se veía desde la ventana. Por lo cual yo siento que sí tienen razón. Ya está bastante caluroso en estos momentos Toronto. Yo ya he venido en verano. Verano es increíble. Por aquí hay chingues actividades en los parques, festivales, bazares, etc. Así que estoy muy emocionada de estar de regreso. Ok. En estos momentos ya nos encontramos en Bata Shoes Museum o el Museo de Zapatos de Bata. Este da inicio a la colección personal de la señora Sonia Bata. Que ella viajaba con su esposo alrededor del mundo y empezó a comprar zapatos de todos lados de manera colección. Y se dio cuenta que estos no solamente eran cosas de moda, sino que también marcaban culturas, marcaban estatus sociales, marcaban muchísimo más detrás. Vean esta chulada. Hola, la patroncita hubiera quedado geniales. Ay, qué hermoso. El Museo de Bata está abierto de lunes a domingo. De lunes a sábado se abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Tiene un costo de 14 dólares en entrada general. El Bata cuenta con cuatro exhibiciones. Una sobre todo lo que es la historia de los zapatos. Otro sobre el tema futurista de los zapatos. Otro sobre las muñecas. Y el último sobre el privilegio dentro de los zapatos. Corazones, las cosas que he aprendido aquí me parecen fascinantes. Porque no solamente venimos a ver el zapato como un accesorio de moda, sino como toda una revolución histórica sobre privilegios, sobre por qué empezaron las plataformas, por qué empezaron este estilo de zapatos, por qué se empezaron a hacer los sneakers, los working shoes, los zapatos para trabajar, diferentes profesiones. Está de verdad muy, muy interesante. Por ejemplo, ¿sabían que los tacones iniciaron con el propósito de que las personas privilegiadas no tocaran el piso para que no se mancharan de lodo? Entonces se crearon este tipo de plataformas, porque en ese entonces no había como que los materiales para hacer el tacón estilizado, sino que tenía que ser toda una plataforma entera. Sabían también que el rey Luis IV fue aquel que empezó con la moda de los tacones rojos. Él de manera política empezó a decir que a todos aquellos que apoyaran su reinado les iba a dar el privilegio de poder utilizar tacones rojos como indicador de que ellos eran favoritos del rey. Entonces empezó de ahí la idea de que quien utilizara el tacón rojo era alguien privilegiado porque era alguien favorito por el rey. ¡Qué loco! Muchos de ustedes seguramente ya saben sobre la tradición china de achicar los pies, o sea que incluso llegan a quebrar tus huesos para poder hacer los pies lo más chiquito posible para una presentación estética. Mostraba que tú eras una mujer como más femenina y más dedicada para poder casarte. También era una muestra de privilegio, ya que significa que no necesitabas trabajar o laborar ni nada por el estilo y podías simplemente estar sentada tranquilamente porque ya tenías las riquezas. En el primer piso donde encontramos la exhibición de All About Shoes, todo sobre los zapatos, también se encuentra toda esta zona didáctica donde los niños, los peques pueden venir tanto a pintar zapatitos, a diseñar zapatitos y a probarse todos estos tipos de zapatos. Vean nada más la variedad. Yo me tengo que probar algunos. Tenía que hacerlos. Tenía que empezar por estos que ya los he visto por todo internet. Estas chuladas de arnovas. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? ¿Yay o Nay? Estos no están nada mal. Son completamente hechos de madera. En el tercer piso del museo encontramos dos exposiciones. La de muñecas y mi favorita, la futurística. Aquí en esta parte del museo hablamos de futurista en la parte sustentable. Entonces van a encontrar muchos diseños de zapatos que se han hecho ahorrando agua, en diferentes materiales, diferentes tecnologías, modos de ponerse. Está súper, súper interesante. Y claro que sí, yo también pregunté, ¿están los zapatos de McFly de volver al futuro? Bueno, eso estuvo interesante. Estuvo bastante emocionante. De verdad, superó mis expectativas. Así que ahorita son las 12 del día, medio día ya. Ya la lluvia ya se fue. El día se está poniendo cada vez más lindo. Y vamos a hacer un lunch al restaurante Kaza, que es un restaurante japonés. Si es que no me pierdo, chicos, así que deseenme suerte. Vean nada más qué rico vamos a comer aquí en Kazamoto esta selección del chef de cortes nigiri y sashimi. ¿Sabían que lo que nosotros conocemos como el sushi roll clásico, el que tiene el alga alrededor, el arrocito y todo eso, fue un invento canadiense realmente en Japón. Cómo se come el sushi es la manera en cómo nosotros conocemos lo que es el sashimi y el miriki. ¡Ay, qué rico comí! Bueno, pues ahora nos dirigimos a nuestro siguiente tour, el cual suena interesante, porque tengo entendido que es como una compradora profesional. Y vamos a ir al área de compras de Toronto, a una de las áreas más exclusivas, a ver tiendas, a ver un poco qué hay del lado fashionista de esta historia. Así que vamos. Qué suerte, chicos. Me encantan los trajes sastres en mujeres. Quisiera como que el conjuntito de todo uno. Se me hacen como que súper hotties. Lo que hicimos en este tour es que Laura me llevó a un par de tiendas de diseñador, donde tenía marcas generalmente de Europa, principalmente italiana. Y ella acomodó unos outfits para mí. Me los probé en cada tienda. Fue muy divertido. Ella incluso lo que hace es armarte tu closet, renovar tus outfits, escoger según tus colores, formas, diseño, etc. Así que terminamos con dos outfits. Este de pantalón con saco rojo, estilo marinero, lista para el bote. Y este de vestidito como tejido, lista para la playa. No me los llevé, corazones, porque si soy honesta, esta es una experiencia costosa. Y los precios de cada una de estas prendas están muy fuera de mi alcance. Pero si tú vienes con la idea de hacer shopping, este es un excelente plan. La vista desde mi cuarto es de verdad un sueño. Estoy perfectamente bien ubicada aquí en Yorksville. Y todo el día de hoy lo único que he tenido que hacer es caminar para ir a los sitios que estoy visitando. Miren, corazones, habíamos empezado con el día lluviosón, medio triste, pero ya salió el sol. Está súper rico porque no es caluroso, tipo México, pero tampoco es frío como generalmente llega a ser Toronto en invierno. Es una chula de clima ahorita. Son las 5 de la tarde y nos dirigimos a nuestro último punto oficial de nuestro recorrido el día de hoy, nuestro primer día en Toronto, que es el restaurante Sofía, donde vamos a comer algo. Aquí pedí una langosta con unos champiñones salteados que estaban buenísimos, de verdad. Pues así como lo vieron, corazones, el día de hoy estuvimos recorriendo la zona Yorksville, que es una zona bastante fifiris, por así decirlo. Está llena de tiendas, tiendas de marca, restaurantes con muy buena gastronomía. Hay galerías de arte, cafecitos. Bueno, está divino para pasar un día entero. Van a poder encontrar también varios museos, hoteles. Es una zona definitivamente bastante turística para venir a visitar cuando vengan a Toronto. Corazones, y hasta aquí llegamos el día de hoy. Estoy rendida, pero ¡ay, qué bonito es Toronto! De verdad, espero que ustedes hayan disfrutado tanto el día como yo. Y no olviden que nos vemos mañana.